¿Se viene un nuevo fraude en TV Azteca y Hexatlón? ¿Qué están tramando? ¿Qué cocinan? ¿Qué hay detrás de todo esto? Hola, ¿qué tal? Yo soy Mau y espero que estés bastante bien. Esto es Proyecto TV y vámonos pa'lante, pa'lante como un elefante, amigos, porque ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Hace unos días, claro, depende cuándo veas este video, pues nos enteramos de que iba a haber votaciones. La gente iba a poder votar, la gente iba a tener el poder de decidir a quién se le iba a dar una medalla en Hexatlón. Así es, votaciones que iban a estar o que van a estar abiertas hasta el viernes 5 de febrero. Después de eso, el resultado, supuesto resultado, debo decirlo de esta manera, se va a revelar el día lunes en Venga la Alegría. Mucho ojo, amigos, ¿qué está pasando realmente aquí? La verdad es que dice un popular, dicho un popular, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y creo que en esta ocasión eso va perfectamente, cae como anillo al dedo o la verdad es que ¿qué sucede? ¿Por qué? Porque estas votaciones realmente serán transparentes, serán completamente honestas. Lo digo de esta manera porque uno ya empieza a tener sus dudas, ¿no, amigos? La verdad aquí yo les soy muy, muy, muy sinceros. Si tú te vas a la página, bueno, a la aplicación, mejor dicho, debes votar en la aplicación para tu teléfono, ahí te vas a la aplicación de Azteca, entras y aquí te da la opción ya, pues, de poder votar por tu favorito. Recordemos que va a ser una medalla para un hombre y una medalla para una mujer. Tú vas a poder decidir a qué chica, cuál es tu atleta favorita y le puedes dar ahí una medalla y cuál es tu atleta favorito del lado de los hombres. Cualquiera de ellos, pues, va a tener posibilidades todos los que están aquí. Pero ¿qué pasa? Mucho ojo, mucho ojo. No se sabe ni cómo van las votaciones. Esto lo digo porque quizás hubiera sido mejor en estos casos poner ahí un porcentaje de cómo van las cosas y ahí tú ya vas viendo cómo van las aguas. Yo lo digo de esta manera. Ahora ¿qué va a pasar? Supongo que el día lunes se va a revelar y van a decir con tanto porcentaje o a lo mejor se lo reservan y nada más dicen los ganadores. Pero aquí hay muchísimas cosas de las cuales podríamos decir que todo esto está absolutamente mal. Al menos desde mi punto de vista. Inclusive, yo hice una encuesta aquí en el canal donde les preguntaba a ustedes, mis queridos suscriptores, pues, ¿qué es lo que pensaban acerca de esta situación de las medallas? Y aquí está la respuesta. Ustedes vean cómo quedaron esas votaciones y yo debo decirles que la verdad estoy completamente de acuerdo. ¿Por qué? Porque esto se puede malinterpretar de muchísimas maneras. Hay que recordar que aunque Antonio Rosique se llene la boca, se jacte de decir que esta ha sido la temporada más demandante, la mejor temporada, la más exigente, pues de Hexatlón yo creo que ha sido también una de las temporadas más decepcionantes en muchos sentidos. Lo voy a decir tal cual y es que en esta ocasión la producción ha hecho cambios completamente innecesarios. Cambios que muchas veces o han agregado cosas que no sabemos ni de dónde se las sacan. Y creo que esta es una más de esas situaciones. ¿Por qué? Porque para empezar hablemos de lo injusto que es regalar una medalla. Lo acabamos de ver en el episodio 115 que fue precisamente donde se cerró una semana más de medallas porque en el episodio anterior ya habíamos visto a Cassandra ganar una medalla y ahora vemos a Eliud Pulido ganar una medalla también. Pero ¿vieron el nivel en el que compitieron tanto él como Yomi y Cassandra en su duelo de eliminación? O sea, la verdad es que así es como se gana una medalla. Es por eso que las medallas se entregan en Hexatlón y simbolizan mucho. Hay atletas inclusive que se van con su medalla o pasan a cambiarlo ya en la etapa final en Hexatlón. O sea, a final de cuentas ya es de cada quien pero a ellos les gusta colgarse una medalla en esa ceremonia. Creo que representa muchísimo porque aunque solamente es un programa de televisión pues se compite contra unos atletas gigantescos en Hexatlón. Así es que eso es señal de orgullo y vieron el trabajo, el esfuerzo que se debe hacer para que ahora nada más por llamadas se le entregue, o por votos mejor dicho, por votación, me ando equivocando, que ahora por votación, por votos de la gente se le obsequie una medalla a alguien que tal vez no lo merece. Y digo tal vez porque aquí es donde hay situaciones que podríamos decir pues cada quien tendrá su propio criterio. Lo digo así de tal manera porque yo en lo personal creo que teniendo esta oportunidad de TV Azteca si realmente quería hacer algo diferente pues hubieran dejado que las votaciones fueran nada más de los que no tenían medalla. Los que no tienen medalla van a poder tener la oportunidad de no irse con las manos vacías o cualquier cosa. Pero en esta ocasión tal vez ahí sería más injusto, sí, porque me he encontrado con gente que le he platicado esta situación y me dicen no porque sería más injusto, pero de verdad aquí a lo que vamos amigos, esto es pura popularidad. Realmente yo lo veo así, hay gente que dice pues obviamente Mati convoca muchísima gente, Mati realmente vive en un exatlón aparte, lo que hace Mati es maravilloso, para mí yo creo que es la mejor atleta de exatlón tanto de hombres como mujeres y esto lo digo a opinión bastante personal, cada quien apoyará a sus atletas favoritos y es lógico. Pero qué pasa, que por ejemplo en el caso de Mati es bastante popular, es una de las más queridas, así es que es muy factible que ella pueda ganar las votaciones y que le den una medalla más. ¿Para qué Mati necesita una medalla más? O sea la gente sí se la quiere dar y todo, pero realmente yo dudo que Mati vaya a utilizar medallas. Yo creo que Mati va a terminar cambiando medallas como en la temporada anterior para poder llevarse cosas fuera del exatlón, en la exastor va a ir y va a dejar las medallas, porque en serio, de verdad, yo no veo que Mati vaya a utilizar medallas. Yo no veo a Mati tal vez en muchísimo riesgo que la lleven al límite para usar medallas, yo no la veo haciendo eso, así es que simplemente va a ser una medalla más que se le va a dar y pues ahí está la situación, ¿no? Del lado de los hombros también inclusive al mismo pato, ¿no? Pero eso nos lleva a otro punto, por lo cual se queda pues más que claro que esto simplemente es popularidad y es de los atletas que apoyen más y de muchos casos así, o sea realmente por ejemplo es bien difícil encontrar a alguien que tú digas pues se lo voy a dar. El caso por ejemplo mío, yo entré a las votaciones y dije pues voy a votar por ¿quién será? Del lado de la chica es difícil decisión, lo de Mati yo lo veo pues que es innecesario darle una medalla. Me quedé pensando qué podría hacer, qué podría pasar y decidí a manera bastante personal, personal, no estoy diciendo que lo hagan ni que nada pero pues yo dije se la voy a dar a Doris, ¿no? Ahí está Doris, le voy a dar una medalla, creo que lo merece. Situación es así, ya de esa manera bastante personal. Pero del lado de los hombres viene una situación, dije se la voy a dar a ¿qué no? O bueno voy a votar por ¿qué no? A ver si se gana una medalla y esto lo están haciendo en muchos grupos, en muchos lados como que dicen vamos a votar ¿por qué no? para ver qué hace la producción, ¿no? para ver si realmente también estas votaciones son leales, ¿no? Si estas votaciones son transparentes, que yo les soy muy sincero, lo dudo mucho porque imagínense, ¿qué pasa si Keno gana? Recordemos por los spoilers, Keno va a ser el eliminado del domingo 7 de febrero. Así es que amigos, imagínense lo que se vendría si es que Keno gana, ¿cómo lo van a manejar? Suena muy interesante. Así es que en esta ocasión yo dije lo voy a hacer así. Pero, 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 regresemos al punto de la popularidad. Sabemos desde ahorita que ya es por mucha popularidad. Yo pienso, si hicieron esto, ¿por qué no hacerlo desde antes, no? ¿Por qué no hacerlo desde antes cuando teníamos grandes atletas como... o atletas muy queridos, también hay que decirlo de alguna manera, como Anita Lago que acaba de salir. Yo creo que ella hubiera arrasado en votaciones. El mismo caso de Ernesto que lo regresaron. Si la gente los ponía, les hubieran dado la medalla, yo creo que sí, ¿no? Es la situación que estamos viendo ahorita, ya cada quien tendrá sus favoritos. Y evidentemente es un concurso de mera popularidad, lo cual se puede malinterpretar de muchísimas maneras, amigos. Y es que otra de las situaciones que está pasando, que está ocurriendo, es lo de Ana Lago. Hablando precisamente de Anita Lago, fíjense que Ana Lago es muy directa y todo, pero enciende la polémica a más no poder, ¿no? Ahora enciende la polémica en su cuenta de Twitter, ha estado pues diciendo públicamente que hay que apoyar a Liud, que hay que votar a Liud. Y aquí fue donde mucha gente se le puso en contra, cuando ella dijo de las mujeres, hay que apoyar a Kaz, hay que apoyar a Cassandra. Y recordemos que tuvo sus roces con Cassandra de Exavol, ya lo aclararon a Lago, pero ella dijo, hay que votar por Cassandra. ¿De verdad? O sea, la verdad yo no entiendo esta situación como... Pues sí, a lo mejor sí, sí, tiene ese sentimiento de querer votar por Cassandra, pero no creo que haya sido una estrategia bastante inteligente. Al final de cuentas, pues toda la gente va a decir, Ana Lago es así de directa, pero creo que aquí el fandom del equipo rojo se le podría ir encima completamente, el hate le estaría lloviendo durísimo, al menos es lo que yo creo, pero esto solamente nos indica una cosa, realmente lo que vivió Anita Lago en Hexatlón, ¿cómo quedó? ¿Quedó acaso roto la relación que tenía? ¿Por qué esta decisión de apoyar a los azules? O de apoyar específicamente a Cassandra, ¿no? Yo creo que ya es cuestión de cada quien, lo que sí lo veo es muy mal esto de las medallas, concuerdo plenamente con ustedes en esta situación, por ejemplo en la encuesta, muchos dijeron que no era justo y demás, pero coméntame aquí abajo, platícame tú qué opinas, tú qué piensas acerca de esta situación de las medallas, y vámonos porque este video ya ha sido bastante, pero bastante largo, hay que dejarlo aquí, y amigos déjame tu opinión, déjame tu like, y si te ha gustado este video te invito a que te suscribas, tú que me estás escuchando allá afuera, tú, sí, tú, de verdad, pásala muy, pero muy bonito, adiós.